VELOCIDAD Soy veloz En serio ¿Eres veloz? Pues Francesco es tres veces veloz Francesco es tres veces veloz A Francesco le agrada McQueen Le ayuda a adentrarse bien en la zona Verás que hoy te hago pedazos Jeff, llena el tanque en la vuelta a veinte Si te disfruté, te ponte a ti Si te disfruté Si, medio, si, medio, mi tutti Neumáticos en su presión Tiene suficiente combustible Y es un tipazo Se acercan a la curva pronunciada frente al palacio Y Francesco toma la delantera ¡Ah! Llegó el momento, amigos ¡La terracería! ¡Todos a bailar en la pista! McQueen, es tu oportunidad Rodea por fuera y demuéstrales Lo que Doc te enseñó ¡Wow! Diez cuatro, Martin ¡Increíble! Francesco frena violentamente El rayo McQueen es el primero en tomar ventaja Y así como lo ven, amigos La ventaja de Francesco se la tragó la tierra Buen trabajo, Mate Sigue así ¡Mate! ¡Ah! Amigos, McQueen se ve más feliz que un parachoques en un derby de demolición Todos pelean por una posición cuando tocan de nuevo el asfalto Francesco perdió mucho impulso en la terracería Y tendrá que poner todo su empeño si quiere regresar a la competencia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete!